La academia no vive de sí misma, lo sabés. ¿Te acordás del diseñado Jiménez Pinto, no? No, no sé qué es. ¿Cómo no? Es que era secretario privado del presidente. ¿Cuál presidente? El que se mandó siete veces a Berlín para encontrar una sede para el Congreso Hegel. O para verse con una doctorcita o con dos. Ah, ese presidente.